Bancos que ofrecen una cuenta a la vista que paga algo bastante atractivo, donde puedes tener tu dinero disponible, retirarlo cuando tú quieras, pero que te van a pagar y te van a pagar bien. En este hoy vamos a hablar sobre tres bancos, o tal vez algunos otros, que te van a pagar a la vista un rendimiento competitivo, un rendimiento superior al mercado, diría yo, contra la típica cuenta tradicional de débito, que no te paga nada. ¿Cómo estás, Manolo? Me gusta esta tendencia que estamos encontrando, que ya no es la clásica de voy a ver qué banco no me cobra comisión, pero no me paga nada. Ahora la tendencia es muchos no cobran ya comisiones y además empieza a haber un rendimiento, pero es un rendimiento que supera la inflación. ¿De qué serviría que alguien te ofreciera un rendimiento como algunos lo hacían del 1%, el 0.5%, que era simbólico nada más para poder decir que sí paga rendimiento? Pues vamos a ver estas tres opciones. Vamos de menos a más. Vamos a tenerlo ordenado con un banco que encontramos primero y luego los otros dos que vamos a revisar van a tener un poquito más de rendimiento y vamos a compartir nuestras opiniones. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Entonces, pues, pónganse cómodos campeones y seguimos con esta bonita serie de bancos que pagan rendimiento. Creo que vale la pena, Manolo, empezar con lo que comentas, la inflación. ¿De cuánto es la inflación? ¿Cuánto debería ser algo superior a la inflación? ¿Algo competitivo? Para eso nos vamos a ir a la página del Inegi. Aquí tenemos la tasa de inflación anual. A mayo 2024, 4.69%. Por ahí anda 4, tirándole al 5, bajar, abajito del 4.3. Llegó a estar alta, pero pues ya hace tiempo que se calmó. Lleva medio estabilizada. Vamos a ir en el 4.5%, más menos 0.5%. Entonces, ¿qué quisiéramos con las inversiones? Pues que nos dieran más, más del 5% para que perdida sea la inflación. Sabemos que la inflación en otros productos puede ser variable, pero esta va a ser nuestra referencia. 4.69% de inflación. Vamos a ver si la primera cuenta que tenemos, que en este caso, Manolo, las vamos a organizar, de las que menos pagan a las que más pagan, para que se queden hasta el final del video. Y vámonos con la primera. La primera, Manolo, la llegamos a cubrir incluso en un video cuando salió. Nada más que ahí todavía no ofrecía rendimientos. Vineo, el Banco Digital de Banorte, que este sí es un banco aparte, que tiene licencia bancaria aparte. Banorte ya no es de los mismos, pero no es la misma empresa, no está separada totalmente. Es el, me parece, primer banco digital de un banco que ya existía grande, que hace otro banco literal. Y este es el 100% digital. Y yo tenía mi preocupación, Manolo, de, oye, pues si Banorte ya es de los bancos más grandes de México y va a ser otro banco que sea digital, no vaya a quedar en las mismas malas prácticas, ¿no? Que tiene a lo mejor los que ya tienen muchas sucursales físicas, mismo servicio al cliente, algo tardado. Y me preocupaba un poco que si bien la aplicación del banco, pues no es mala, no es un banco 100% digital, entonces siempre hay muchas cosas, hay la sucursal y tienes que hablar. Entonces parece que lo están haciendo bien, porque cuando lanzaron la cuenta, pues veíamos que era una cuenta de débito, sencilla de usarse, que la verdad es en la aplicación, pero que no te pagaba nada. Y hasta entonces cuando hicimos el review, tener algo de créditos también, digamos, pues a ver qué sale, no, a ver qué sale, se ve aceptable, pero tampoco pues era la joya del universo, no, se veía como algo normal que ya existía en otros lados. Pero ahora, Manolo, en la misma página, nos vamos acá abajo y fíjate nada más lo que sale recientemente. Haz crecer tu dinero. Ya te están dando la oferta de que no nomás vas a tener tus ahorros, sino que va a crecer. Tráetelo a Vineo, abre una cuenta Vineo Total y consigue un rendimiento anual de 75% CETES, sin monto límite y con acceso a tu dinero en todo momento. El rendimiento se reflejará en el saldo de tu pocket al final de cada mes y podrás consultar detalle en tu estado de cuenta. Órale, una cuenta a la vista que te paga el 75% de CETES de un banco que es propiedad de uno de los bancos más grandes de México, Banorte. Ahí, entonces, lo que tendrías que hacer, campeón, es muy sencillo, es directamente buscar cuáles son las tasas que está ofreciendo CETES. Ahí te puedes ir a la página de CETES directo y tienes que fijarte en la versión de CETES a un mes. Por más de que tú digas, oye, es que yo sé que el CETE vi que está pagando el 11.35 a un año, 11.63 a dos años para fines de este ejemplo. La que toman de referencia normalmente los bancos es esta la versión de un mes, que suele ser la más baja en la mayoría de subastas. Y sobre este tendrías que multiplicarlo por .75. Digo, esto no es que lo tengas que hacer tú. Simplemente es para fines de corroboración. También, pues, las tasas van cambiando cada semana. Seguramente ahí tienen, toman un promedio. Pero, pues, está interesante, Omar. Qué bueno que ya están pagando esta tasa. Yo, la única como también observación que haría es que lanzaron como dos versiones. A una le llamaron cuenta Vineo Ligera y otra le llamaron cuenta Vineo Total, que al final no es que sean como grandes diferencias. Simplemente es cuando tú abres la cuenta se abre en versión ligera, pero si tú haces más un proceso donde entregas un poco más de información, ya te liberan, digamos, que la versión total. Entonces, yo creo que, pues, vale la pena hacer la versión total de entrada porque la primera está limitada a 24,000. Pero no solo eso, la que te ofrece rendimientos va a ser esta versión. Por aquí, por aquí está, fíjate. Rendimiento anual del 75% de Zetets en Pockets Vineo y solamente está habilitada en esta versión total, pero no está habilitada en la ligera. Por si tú la abriste campeón en ligera, oye, no es cierto, no lo tengo habilitado, no funciona, pues, quizá es por el módulo de cómo lo tienes abierto. Consideraciones importantes, pues, obviamente, conforme la tasa de Zetets vaya cambiando, pues, también se va a ir ajustando de manera automática. Estamos acostumbrados, sobre todo por las Ofipos y algunos bancos que nos ponen una tasa con cierta temporalidad. Esto está vigente durante julio y agosto y llega una fecha y entonces ellos deciden si mantienen la tasa o no. Aquí, cuando un banco o alguna institución financiera directamente lanza un porcentaje de Zetets, se quita como esa chamba operativa de decir, bueno, en tal fecha tengo que renovar mi tasa porque en automático van a bajar las tasas conforme banje la tasa de los Zetets o las tasas de Banco de México. Entonces, pues, ahorita se han mantenido bastante estables en niveles cercanos al 11, pero, pues, también cuando bajen, pues, van a tener este ajuste de manera automatizada. Oye, Manolo, lo encontré algo aquí medio curioso en la página que me gustaría que debatiéramos aquí en vivo y es esta nota que ponen, mira, dice, considera que la cantidad que estás calculando es antes de impuestos en caso de que el saldo promedio acumulado de tu cuenta y Pockets Vineo supere las 5 UMAs anualizadas aproximadamente 198 mil pesos el rendimiento generará ISR. Esta es una nota que conocemos muy bien en el ámbito de las SOFIPOS que sabemos que si excese ese monto te retienen. Sin embargo, yo en Bancos, Manolo, hasta donde he visto en mi experiencia de varios años, pues, es que siempre te hacen una retención que lo de las 5 UMAs en los bancos no tenía que ver, no sé, es algo nuevo o algo que yo desconocía, no lo había visto nunca en un banco en las 5 UMAs, ¿tú qué opinas? Yo lo había visto hace mucho en Santander que tiene un producto que se llama Inversión Creciente, también había leído en algún reporte si no mal recuerdo algo similar, pero también luego le hemos leído la ley sin ser contadores aquí seguramente los amigos contadores que nos están escuchando y que sean expertos nos van a ayudar muy bien en los comentarios y yo ya había leído ese apartado y Inversión Creciente es como un apartado también separado, no sé, aquí también no es la cuenta como tal, es un apartado, pero tampoco tengo muy presente el cual es el fundamento contable, pero está curioso, pero no, no creo que se haya reformado la ley porque si no esto hubiera sido bastante sonado hasta donde yo sé, pero pues está, está curioso este punto de las 5 UMAs es de medida y actualización. Sí, está curioso, pues yo lo que he visto en mi experiencia en cuentas con montos menores y superiores a los 198 mil es que en bancos en todo te retienen, te hacen tu pago y te retienen ahí mismo y te sale lo que te pagaron, lo que te retuvieron, está curioso que venga esta información, a ver si alguien tiene esa información o la comparte, tiene una calculadora Manolo para simular cuánto tendrías, yo aquí yo creo vale la pena aclarar, Vineo es una cuenta que no te da rendimientos, pero te da acceso a un apartado que se llama Vineo Pockets, por lo que entiendo eso es parecido a lo que hicieron los de NU, con la cajita NU que tienes el dinero en NU y no te genera nada pero si le das un clic y lo mueves a la cajita NU ya te genera, creo que aquí replicaron esa estrategia, me parece bastante bien para el banco, para el banco, no para las personas porque para las personas si alguien se transfiere y se le olvida mandarlo al Vineo Pocket como se le puede olvidar mandarlo a la cajita NU y lo deja ahí un mes y dice ah que padre a generar rendimiento, no le van a dar nada porque no lo movió pero para el banco pues justamente aprovechando esos clientes que a lo mejor ven esto, se registran, abren la cuenta, le transfieren y se les olvida ponerlo en el Vineo Pockets pues ellos van a poder estar ganando lo de CETES entonces pues nada más echenle un ojo si hacen la cuenta si transfieranlo para que si les genere rendimiento ahora si simulemos cuánto se puede generar por ejemplo con 10 mil pesos si lo ponemos en Vineo Pockets cuánto tiempo le puse 30 días podrías terminar con 10 mil 66 aquí consideraron GAT nominal de 8.6 yo lo calculé ahorita con el CETES actual 8.16 anda pues no va a variar mucho el resultado 66 pesos en un mes pues no está mal de eso a nada que te lo den está súper bien oye me voy 180 días ya estás hablando de 400 pesos por tener 10 mil ahí invertidos y si lo dejas todo un año 360 días 10 mil 800 oye pues ya es la anualidad de una tarjeta de crédito carita o sea no está nada mal por tener un saldo promedio de 10 mil pesos ahí te vas más para arriba pues obviamente el monto se vuelve más interesante 198 mil por ejemplo que ponen ahorita antes de impuestos en un año podrían ser 214 no está mal el 8.16% alrededor del 8% en un banco grande sabiendo que es de Banorte me parece que están haciendo las cosas bien algo que te quería preguntar Omar es tú por qué crees que lanzan este producto que comparado con las cuentas de Banorte es atractivo por qué crees que lo hayan hecho por separado yo tengo una teoría pero me gustaría escuchar tu opinión por qué ofrecer esto en un banco perteneciente al grupo Banorte y no ofrecérselo a los clientes de Banorte que ya llevan muchos años que ya confiaron en el banco tienen alboripotecarios tarjetas por qué separar y no ofrecer algo muy competitivo como Banorte tú cuál es tu tesis pues mira desde la perspectiva de un negocio si yo fuera por ejemplo el dueño yo sé que hay muchas personas que ni usan el celular que van a la sucursal a pedir el estado de cuenta entonces que difícilmente usarían un producto digital y esas personas tienen su ahorro ahí en el banco en una cuenta que no les paga nada entonces si yo dijera oye ahora la cuenta que no paga nada ya a todos les va a pagar siento que me haría un balazo en el pie porque las personas que a lo mejor no lo iban a usar si se los impongo pues ya van a tener el beneficio y yo voy a perder esa ganancia que estoy generando en ZET es no como banco eso es de la perspectiva del dueño del banco entonces también creo que por otro lado están las personas como tú como yo como los que nos siguen aquí en Campeones que levantamos la voz y decimos oye no pagas nada el cuate enseguida paga más que tú me voy a cambiar y entonces como que el banco dice bueno pues para atender a ese nicho para que así que para que darles la boca a una Manolo y Omar voy a ofrecer algo aceptable algo competitivo y creo que por eso hicieron la sección aparte si alguien se informa pues igual dice el banco lo capto con vineo si alguien no se informa o le gusta la manera tradicional lo capto con lo que ya tengo y creo que así no sacrifican o no se canibalizan ellos mismos Smith y así tú que opinas me leíste la mente justo tenía la misma que el precio de la acción caería drásticamente sí porque al final los márgenes se apretarían y caería la utilidad de ofrecerles a todos un rendimiento van a tener millones de clientes que ya tienen dinero ahí en la cuenta recibiendo cero entonces lo dijeron lo tenemos para pero justamente para quien se informe si no te informas pues tendrás las condiciones vigentes digo es una tesis no hemos hablado con funcionarios de ahí pero pues al final creo que tiene sentido o está raro no que ciertas cuentas del grupo sí y otras no pero bueno ahí está una alternativa yo creo que qué bueno que se están animando al final del día es lo que necesitamos más alternativas y que tengan rendimientos arriba de la inflación y mira haciendo ese objetivo o sea de entrada ya saben estos videos no los patrocina nadie o sea no nos paga vineo por hacerlo pero si les voy a dar mi opinión objetiva me parece que está muy bien la cuenta o sea la intención del 8% me parece muy bien sé que no es lo que más paga sé que no te va a dar el 14.5 pero es que un banco grande de los más grandes de México que te dé algo a la vista no existía o sea BBVA a Norte no no había y ahorita ya está saliendo uno creo que eso incentiva a los otros sacar algo parecido y puede ser el inicio de algo bueno o o Manolo la promoción que va a durar unos meses y luego la van a quitar porque igual si nos vamos en el sentido muy estricto de la palabra en las letras chiquitas aquí dice vigencia del 15 de mayo hasta el 15 de septiembre no vaya a ser Manolo que funciona el producto la gente abre la cuenta y en dos meses o tres meses te dicen ¿sabes qué? pues ya se acabó la promoción ya no te vamos a dar nada otra vez y es un buen punto yo creo que el tipo de clientes que va a abrir la cuenta de Vineo va a ser justo y las que vamos a revisar a continuación o muchos de ellos son gente que se está informando y que dice ok si la quiero pero por que da un rendimiento yo me acuerdo cuando abrí la cuenta de Vineo hace unos meses la abrí y no la utilicé porque al final vi hoy pues una cuenta se anunciaban que eran digitales y dije y luego qué bueno que sean digitales como la mayoría que tienen su aplicación pero no ofrecían un valor agregado o un diferencial ya ahorita están volvieron a captar mi atención entonces yo creo que si de repente dice Vineo o los funcionarios ¿sabes qué? vamos a bajar la hora al 20% de CETES pues en ese momento habiendo tantas alternativas allá afuera pues haces un movimiento si te parece Omar vamos a ver una segunda alternativa que aquí este 75% de CETES pues sería más o menos como que como un 8% un 8 y tantos digo esto pues va variando como les prometimos al inicio lo vamos a hacer de menos a más y vamos con la segunda alternativa que también es un banco regulado acuérdense que todos los bancos al momento de tener la licencia bancaria va a aplicarlo el seguro del IPAP que si quieren lo comentamos a mayor detalle más adelante y entonces vamos por la cuenta digital de Mifel en mi caso yo Mifel no le daba tanta cobertura alguna vez revisé sus productos pero no yo no la tenía habilitada y fíjate Omar hace poco lanzaron esto ve crecer tu dinero todos los días con una tasa de interés fija del 10% anual mencionan que lo puedes abrir en menos de 5 minutos yo lo cronometré más o menos me tardé como 17 minutos una de las grandes resistencias que yo tenía cuando vi esta cuenta dije híjole Mifel pues donde has visto por ejemplo un cajero aunque quizá no es lo que necesitas porque puedes hacer las transferencias y dije 11,820 cajeros dije no hay manera yo no he visto tantos cajeros en ningún lado pero luego vi que y recordé que tenían esta alianza con HCBC Scotiabank Bambajío Inbursa Banregio y de forma reciente Banco Azteca o al menos para el caso de Mifel y entonces tienes estos 7 bancos donde puedes hacer retiros insisto no es para mí lo que más buscaría yo de un banco pero este pues se tiene la alternativa de los cajeros esto más que nada estos beneficios que nos ponen en su página más que nada son por el tipo de tarjeta que es Mastercard recuerden que todas las tarjetas Mastercard tienen el beneficio de Cinépolis tienen el beneficio de Alsea esto no es de Mifel exclusivo esto lo tienen todos los bancos siempre y cuando sean Mastercard si es Visa también hay descuentos también hay promoción en Cinemex entonces esto no le hago tanto caso como un diferenciador y pues como lo ves Omar 10% anualizado el caso de Mifel me gusta y fíjate que encontré algo que hizo que me gustara todavía más y leyendo los términos y condiciones hay una parte que dice pago de intereses se depositan de manera diaria aquí puede hacer interés compuesto más rápido te mejora el gas nominal vimos el de Vineo que pagaba mensualmente otras cuentas a la vista pagan mensualmente está interesante oye 10% pero con capitalización diaria bueno pues si te depositan se vuelve a invertir si aplica está bastante interesante la vigencia también es lo que no me gusta del 19 de marzo al 39 de diciembre no sé Manolo tengo un presentimiento de que en un año tal vez ya no estemos hablando de estos bancos porque tal vez ya no paguen nada otra vez espero y me equivoque pero si digo a lo mejor es algo temporal una promoción que está bien digo pues se vale y lo puedes aprovechar lo que dure ojalá dure más tiempo viendo por ejemplo un poquito más de lo que dice aquí Manolo un límite máximo para el pago de interés de 250 mil pesos pues no está mal pues es un monto bastante amplio tienes una opción ahí viable es un monto bastante interesante para que te genere intereses el banco digo yo no lo he usado personalmente pues es un banco obviamente mucho más chiquito que lo que estamos viendo ahorita que es un banco norte de los grandes pero también me parece que es un banco que ya tiene tiempo a lo mejor será más de nicho no sé si tú tengas experiencia con ellos y lo conoces más yo en sí no lo había visto mucho quizá ya que era un banco pero me parece un buen incentivo lo que están haciendo con su cuenta digital Mifel no la verdad no tengo tanta experiencia digo acabo de abrir la cuenta hace unas cuantas semanas cuando me enteré de esta promoción la voy a empezar a utilizar voy a ver que todo se pueda hacer bien los retiros la única alerta que sí pues vale la pena tenerlo en el radar la experiencia de otros usuarios siempre es muy valiosa también tú campeón si tienes una experiencia buena o mala y la quieres compartir bienvenida en los comentarios pero por ejemplo pues ver las calificaciones por ejemplo aquí en la App Store tiene una calificación de 3.2 que es una calificación baja normalmente los bancos pues quizá no tienen una calificación perfecta de un 5 o 4.9 pero normalmente es un poco más alta si me meto a la tienda de Google tiene la última versión 3.3 entonces seguramente hay usuarios que no les ha ido tan bien me imagino que le van a meter ahorita si ya le están apostando algo más digital y a este modelo de la cuenta con rendimiento pues seguramente meterán mejoras pero 3.3 y 3.2 pues si es una calificación a saber que pues hay ciertas opiniones negativas dentro de las aplicaciones si Manolo y siendo justos pues vamos a mostrar también las de Vineo que si bien es nuevo pues ya tiene algo de historial 500 calificaciones en la App Store 3.6 estrellas también por ahí anda y en Android un poquito más bajo 895 reseñas 3.3 pues está castigado digo vamos a buscar Banorte por ejemplo que es el creador de todo eso con la aplicación original fíjate se le va bien 4.5 tiene la Play Store 4.4 en la App Store entonces pues digo es entendible es el primer producto es algo nuevo va a haber fallas van a empezar con el lanzamiento y van a salir las cosas malas van a ir arreglando yo creo que aquí lo importante bueno lo es ver qué pasa futuro no sé a ver si estos problemas que los usuarios van compartiendo en las reseñas se van solucionando mira por ejemplo aquí quién sabe por qué me sale en inglés pero pone un usuario no te puedes registrar si tu INE no tiene la dirección pues imagínate que fue problema no puede abrir la cuenta no hay manera pero pues si en un futuro alguien lo vuelve a intentar y ya se puede ya lo arreglaron eso es lo que yo esperaría no que se solucione porque cuando ves las reseñas y ves que o es 5 o es un 1 o sabes que o vas a poder abrir la cuenta o no va a jalar sino que es que ay es que no me gustó la aplicación que está muy lenta o sirve o no sirve entonces pues ahí hay opiniones divididas si yo creo que algo que yo hago mucho es la prueba con una cantidad chiquita voy viendo hago algunos retiros y voy viendo cómo va funcionando tolero al principio sobre todo que haya fallos tecnológicos que la aplicación está muy lenta se traba no puedo entrar en una ocasión pues lo vuelvo a intentar al día siguiente ya si veo que es algo recurrente que no lo arreglan en meses pues ni siquiera mando una cantidad un poquito más fuerte entonces también el probar con pequeñas cantidades creo que es una buena práctica en lo que vamos viendo si cumple las expectativas oye Manole pues justamente complementando lo que mencionabas del seguro ya el seguro te va en 3.25 millones de pesos diario lo van actualizando aquí se ve cuánto va subiendo cada día tuve como 400 pesos más o menos entonces un seguro bien amplio y todas estas cuentas a la vista que estamos cubriendo son de bancos regulados y por lo tanto tienen el seguro entonces para alguien que dice oye es que está mejor no porque hay 14.5 pues sí pero el seguro en Sofipos es de 200 mil pesos poquito más que son 3 millones entonces pues para alguien quiere invertir un monto mucho más fuerte tiene todavía la certeza de que tiene un seguro que va a cubrir tus ahorros que va a cubrir tu rendimiento acumulado a la fecha de la quiebra o revocación de la licencia pues no va a haber falla no sea no va a haber riesgo adicional que si alguien dice oye no es muy seguro pues a lo mejor y sí a lo mejor también es muy seguro pero el seguro ya no lo va a cubrir ya sería más bien analizar la posición de la empresa entonces está muy bien que sean bancos tengan el seguro y paguen algo no sé si quieras agregar algo más de la cuenta de mí firmánolo o me paso a la tercera opción yo creo que vamos a otra opción para ir subiendo un poco más el tema del rendimiento pues mira hablamos del 75% de CETES que era como el 8% 10% fijo que te gusta que sea como el 85% de CETES 88 tirándole casi al 90 y vamos a hablar una que te va a dar todavía más cuánto te va a dar pues ni más ni menos que el 100% de CETES lo mismo que CETES esta cuenta ya la habíamos mencionado pero le cambiaron un poquito el nombre y las reglas antes se llamaba Inbursa CT por ahí tenemos algunos videos se sigue llamando Inbursa CT pero le agregaron la palabra MAX y ya no aparece Inbursa CT normal como que la acaban de cambiar esto parece que es muy reciente porque apenas acabamos de visualizar el cambio y lo que te dice esta cuenta es cuenta de cheques que te ofrece rendimientos de hasta el 100% de CETES está muy sencillo es una cuenta de débito no tiene apartados adicionales nada más lo que le deposites te genera lo que te pague CETES a 28 días y te lo van depositando al final de cada mes de manera mensual te van pagando no tienes que tener un saldo mínimo pero va a haber una comisión que es fija Manolo y si tú tienes un saldo que es relativamente pequeño respecto a la comisión podría que la cuenta te haga hasta perder dinero que te cobren más de lo que te están pagando esa es la propuesta si te da más para abajo ya le cambiaron un poquito el juego antes era 100% de CETES sobre lo que tuvieras ahora es 100% de CETES de 0 a 5 millones me parece muy amplio el monto pero ya a partir de 5 millones te va a dar el 90% de CETES no creo que prácticamente muchas personas les vaya a afectar esto van a ser muy contadas las personas que sean afectadas no me parece malo el cambio pero pues si hicieron el ajuste antes era 100% en todo y ahorita ya lo limitaron muy 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 ligeramente porque es a partir de 5 millones me gusta que sean rangos bastante amplios tenemos casos como justo el de Mifel hasta 250 mil y arriba ya no te paga nada aquí si te pasas del límite pues es una tasa todavía buena mayor incluso a las dos que vimos anteriormente y te ponen un límite pues bastante amplio que prácticamente el 100% va a ser para la mayoría y pues creo que justo el tema es la comisión porque esta se ve muy atractivo pero siempre y cuando tengas un monto que vaya a pagar sola la comisión porque si no pues termina siendo algo que no no va a ser muy estratégico de hecho en la misma página principal te dicen mínimo recomendado ni siquiera es como obligatorio pero te dicen un mínimo sugerir depósito inicial recomendado de 100 mil eso es lo que ellos calculan para que te dé este el rendimiento sea mayor a la comisión yo he hecho cálculos Omar depende de las tasas de repente han sido 40 mil 40 y tantos mil de repente 60 y tantos mil obviamente depende si el set está en 8% en 11% pero yo les diría que ese dato de 100 mil pues sigue en los últimos años ha cubierto perfectamente la comisión y en este momento si no mal recuerdan como 40 y tantos mil que tenías que tener en la cuenta para salir tablas si tenías una cantidad mayor pues ya empezabas a tener una pequeña ganancia ya entre mayor sea la cantidad pues mucho mayor así es y aquí sale la comisión 319 pesos mensuales es lo que te cobran es fija no importa el monto que tengas hagan sus números no van a ganar más de 319 al mes de lo que les van a estar pagando si la respuesta es no pues de entrada no les conviene van a salir perdiendo si la respuesta es voy a ganar lo mismo 319 pues es como si fuera una cuenta que no te paga nada tampoco creo que sea tan conveniente y ya si empiezas a tener un excedente compararlo con lo que podrías ganar en las otras por ejemplo y pues si no me cobran de comisión y me voy a vineo tal vez ganas más con el 75% de CETES porque no te cobraron comisión ya si el monto es considerable pues te empieza a hacer más sentido que te paguen más en CETES y esta opción podría ser viable creo que lo bonito Manuel es que opciones hay para alguien que tiene un capital que va empezando alguien que tiene un capital de millones de pesos para todos va a haber una cuenta a la vista en un banco que les pague algo atractivo fíjate que ahorita hice el cálculo rápido y es mucho menor ahorita la cantidad para redondear un poco con 35 mil pesos ahorita sales más o menos tablas ese cálculo los 40 mil 60 mil lo hice con los CETES hace unos cuantos meses o ya años cuando la tasa de los CETES estaba en 6 7% y pues bueno si tienes arriba de 35 mil ya va a salir tablas y entre más el monto los 100 mil que ellos sugieren pues va a ser todavía mayor el ya empiezas a percibir la ganancia pues me gusta Manolo me gustan esos tres productos me gustaría que salieran más que más bancos se pusieran las pilas como lo está haciendo Banorte los felicito por eso pero igual échenle más ganas todavía pueden ofrecer algo mejor ustedes pueden más productos métanle más presión no quiten la vigencia y aquí los estaremos mencionando con mucho gusto y si mantienen buenas tasas porque el producto inició muy bien me parece bien ojalá la aplicación se vaya corrigiendo y si no pues va a haber más opciones para el que no le guste ese va a estar el de Mifel va a estar el de Inbursa y hay algunas otras cuentas Manolo me acuerdo que en su momento hablamos por ejemplo de la de Dean de Actimber que también Banco Actimber pues tiene a Dean y empezó fuerte ahí llegó en su momento a dar quedaba como el 9% si no mal recuerdo el 9% fíjate y luego lo quitaron otra vez al 50% de CETES si yo creo que son estrategias de captación llegan nuevos usuarios y como dice Omar de repente cambian las reglas del juego pero bueno pues el usuario es libre de moverse y hacer cualquier cosa creo que otra que vale la pena mencionar y seguramente los campeones nos iban a decir oye porque no han mencionado esta también la hemos ya hemos cubierto en varios videos del caso de Wallah que ahí es el 15% aquí topado a 100 mil pesos y arriba de 100 mil pesos ya no paga intereses que quiere decir que si alguien tiene 200 mil sobre los primeros 100 mil si les paga el 15 y los otros 100 mil ganaría 0 pues ahí en un promedio se ganaría el 7 y medio lo cual no tendría pues mucho sentido pero fíjate Omar tenemos esta para 100 mil tenemos la de Mifel por 250 mil la de Banorte que dice de Vineo que dice que no tiene límite la de Imbursa que tiene 5 millones de límites y si no te bajan al 90% creo que pues ahora sí como dices opciones hay y pues cada vez creo que va a haber más alternativas si a mí me gustaría que los campeones nos dejen abajo en los comentarios que otro banco conocen que tengan cuentas a la vista este es video de puros bancos si quieren lo hacemos uno de Sofipos con cuentas a la vista también estará interesante y hay un montón de opciones lo que ya no es válido Manolo ya que yo diría ya no puede ser es que digan no pues yo tengo todo en la cuenta a la vista que no me paga nada porque ya viste tantas opciones que hay opciones que no te van a costar nada que son gratis que son digitales ya no hay pretexto solo falta que la información llegue a esas personas y abran su cuenta si conoces a alguien que guarda sus ahorros en la cuenta de nómina genera unos ingresos extra chance te invita a una cena totalmente y yo creo que otra pregunta que para cerrar mi línea de pensamiento de este video es hay quien va a decir oye Omar Manolo para que le dedican tanto tiempo a hacer opciones que pagan el 7% el 8% si al final pues me puedo ir directamente a CETES y ahí pues me gano directo el 11 creo que la gran diferencia de este video es porque cuenta con rendimiento disponible 24-7 si tú estás 100% seguro de que el dinero no lo vas a utilizar y vas a decir oye lo puedo mandar sin ningún problema a 28 días o a 3 meses o a 6 meses o un año pues puedes capturar el 11.35 que está un año y ya te quitas de problemas pero al final aquí es oye tengo un dinero que lo tengo que tener disponible porque eso es mi fondo de emergencia es mi cuenta operativa del día a día de ahí luego voy a pagar cosas ahí me depositan la nómina y no quiero que el dinero duerma improductivo pues si ahí tienes al menos mencionamos unas 5 alternativas para que como dice Omar el dinero crees que no ganes un 0% de rendimiento como si sucede hoy lamentablemente en muchas cuentas si Manolo y fíjate que algo que me ha servido bastante ese tipo de cuentas es que te llega el dinero directamente ahí y por lo menos en el caso en este caso por ejemplo sería Vineo o de Impulso ACT ya está generando no Vineo no perdón sería Mifel y Impulso ACT genera inmediatamente esa barrera esa barrera de que le tienes que dar un click y pasarlo a otro apartado como puede ser el pocket o la cajita de new pues al final hace que si tú no estás al instante cuando recibes el repósito listo para transferirlo el dinero sea improductivo unos días y igual eso afectaría tu rendimiento pues ya cuando calculas el ponderado depende de que tantos días se te olvide entonces a mí me ha gustado ese tipo de cuentas que te depositas y ya no tienes que preocuparte no estás bien tranquilo y sabes que el dinero está generando me da a mí mucha paz mental pues obviamente me da más rendimiento cuando la tasa es competitiva me parecen muy buenas muy nobles y qué bueno que se vayan popularizando cada vez más excelente pues campeones no se olviden dejarnos su manita arriba de seguir a Omar Educación Financiera de seguir al lago los business y campeones financieros recordarles también que tenemos nuestro diplomado de inversiones muy completo que ya están ahora sí la mayoría de módulos liberados acuérdense que tenemos un descuento especial para los miembros de campeones que les va a aparecer aquí en la pantalla aquí también te dejamos para que te puedas inscribir ahí está la liga y es un módulo donde es un un diplomado donde vas a aprender a mucho detalle no solamente estrategias como la que vimos hoy vas a ver estrategias intermedias estrategias avanzadas que si acciones ETFs fibras teoría de portafolios hay muchísima información y son más de 40 horas la verdad es que es un diplomado que viene muy completo para todos aquellos que quieran dar ese siguiente paso en el mundo de inversiones por ahí los vemos está muy bueno tenemos un chat donde diario se responden preguntas hacemos en vivos para responder preguntas una vez al mes ahí los esperamos les dejamos la información abajo en la descripción entonces nos vemos en el próximo video sigan a campeones muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo video